La verdad que jugar este tipo de partido contra un rival así es complicado, sobre todo por la época del año, ¿no? Sí, la verdad que es un partido pretemporal y todos los partidos pretemporales son duros, más con Seibos que después de Jaguari viene Seibos, así que la verdad es una experiencia muy linda y estuvo muy buena. En lo personal, ¿cómo lo viviste esto de sumar minutos? No, la verdad es muy lindo, es la primera vez que jugó un partido a este nivel así que me encantó y lo perdí un montón. ¿Uno lo juega con mucha presión o tranquilo? No, no, por suerte el staff intenta tranquilizar y te dan todas las herramientas para estar tranquilo y confiar en vos mismo a la hora de entrar en el cancha, así que eso está muy bueno. La última que te hago, obviamente que el objetivo a cumplir es estar en la Copa del Mundo, ¿no? Sí, la verdad es todo lo que una ganela, pero bueno, paso a paso y poquito a poquito hay que ver que nos sigan llamando. La última corta, ¿qué significó que has jugado con Nico Rebol y con Julián? No, la verdad es muy linda, los chicos los cojo desde que soy chiquito y juego con ellos, así que los quiero un montón, son todos mis mejores amigos y muy lector a la cara de estos juntos. Bueno, que felicitaciones, que haré que sea con suerte para los que sí vienen, ¿eh? Muchas gracias.